Hola, muy buenas a todos. Aquí Raulito de nuevo y continuamos con la aventura de Naruto. Estábamos aquí con Shikaku Nara dando vueltas. Vale, ya está. Vamos a ver las condiciones de combate. Os dije en el anterior episodio que iba a elegir la de Kakashi, así que vamos allá. Ver condiciones de combate. Sí, dale caña a la montaña, que nos vamos ya. Esta va a ser una batalla de las épicas guapas. Vamos a ver. Ahí está. Gai, Sakura, Kakashi y Rock Lee. Ahí está la niebla de Zabuza. Rekona, Rock Lee. Me hecha de la cabeza a la montaña y la marcha a la montaña. Siguiente. Es decir, esto es una batalla de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz. ¿Y eso es? ¡Es una batalla de luz de la 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 luz? ¿¡Kakashi! ¡Este es esto!? Ah, ahí lo tenéis. Abusa Momochi, demonio de la niebla. Hijo del maldito Klein Yuki, Haku. ¿Qué es eso? ¿Me lo sabía? ¿O no esto no es tan raro? ¿No está bien? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en el barco? ¿Vale? Pero no lo creo que... ¿Vale? No. ¿No? ¿No? Parece que aquí no está en la tierra ni en la tierra. Aquí es el mundo real. No es el lugar de ustedes. ¡Zabzan! ¡Hak! ¡Oh! ¡Está bien grande! ¡Kakashi de la compañía de Kunoichi! ¿Están bien? ¿Eh? ¡Ah! ¿De acuerdo? ...¡No! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. mal tiempo a hacerlo. De hecho, me he equivocado de botón. Ah, quería hacer otro ataque. No pasa nada, haremos nada para el Pedro. Vale, bien. Aunque todavía no ha empezado la boss battle buena. Ahora empezará lo fuerte. Ya veréis. Saldrán los espadachines. Y saldrán una lucha épica, épica. Vamos. Ahí están. No. Me parece que está aquí. Kakashi, ¿esto es? Ah, ellos son los enemigos de la escena de los enemigos. Sonidos de los enemigos de los enemigos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, empieza ahora la boss battle buena. Ya hay con Sakura y Rock Lee contra los espadachines, vamos allá mientras Kakashi se va a luchar con Zabu Zaihaku. Ahí está, decisión definitiva. Yo lo voy a hacer en héroe porque no lo he probado y mucha gente me lo ha pedido en los comentarios. Así que vamos allá. La de leyenda ya lo probé, simplemente tienes que luchar con todos los espadachines. A ver qué pasa ahora. Cada uno luchará con unos cuantos espadachines, ¿no? Guay, lo tenéis. Amenaza de 7 espadachines. Joder. Boss battle de la buena. Esto va a estar muy, muy guapo. Comienza el show. Sakura. Vale, ahora lleva Sakura y yo creo que... Ah, pues esto está guay, eh. Con Jinpachi. Con los sexos aquí entre medio. Hostia, cuidado, cuidado, cuidado. Y aquí en modo musoto, guapo. Eh. Joder, los sexos estos me los voy a cargar primero porque si no me van a molestar un montón. No sé que el otro me está dando por el saco, eh. Míralo tú. Ay, 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 ay. Ven tú aquí. Ya puedo hacer. Espérate, espérate. Ya que estoy... Ahora, ahora. Ahora sí que lo hago. Vamos. Ya está. Me pone bien. Pero si... Pero si le da de toca a tu lo pone en el pie. No lo entiendo, tío. Pues le queda nada, eh. Pues le queda nada, eh. O soy yo o no paran de salir Zetsus, tío. O soy yo o no paran de salir Zetsus, tío. No, no. Cárgatelo. Puñetazo. Dios, qué guay, ¿no? Buah, Rango C, madre mía. Yo voy a darle a los demás. Ahora haremos otra lucha. No, no está mal la parte de oro porque en la parte de la leyenda salían todos de golpe te tienes que meter todo claro es más difícil pero no sé parece que está mantenido porque vas probando todo la cura lucha con uno y con otro más variedad me gusta más el otro manejaba solamente a la y ya está me gusta me gusta mira aparece sakura qué bueno qué guapo como mola cuidado 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 con este es un mariposa vamos a cura de parte leña no paran de salir sexes tío bien dice pero si le da a todas las botas hola que arma tiene este tío es que están tontos ya toma el otro no está está toma vale todavía quedan tres más y esos tres se supone que les saldrá agarra y de golpe rango cq me está gustando más la parte de rueda de leyenda la verdad con nosotros ahora en top de golpe y es un caos y aquí bueno más entretenido a esta ley y los otros tres es para chino muy guay atada dinámica en toda la cara de este chaval cuidado 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 es el más peligroso de todos los empadadines mira mira cómo han aparecido para ayudarme qué guapo cuidado 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 la ula 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 que hace ese atada dinámica aquí a tope cuidado 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 yosh excelente es que yo creo que depende de tanta gente haya pero... joder... Toma. Uy, la chaval. A ver si me he cargado alguno ya, me cago en diez. Toma, me he cargado ese que se supone que es el más fuerte. A ver... Manjetsu Ozuki. Derrotado. Vamos a por esta ahora. Toma. Jinin Hakimino. Derrotado. Se lo queda el Fuguki. Mira, ya está. Ah, tomas por cubo. Sí que sí. Muy bien, tío. Derrotado. Perfecto. Rango C. Que jodido. Ahora se supone que queremos a la parte de Kakashi. Ahí sí que va a haber la lucha guapa, guapa. Vamos a ver... Buah, ahora sí. La amenaza de siete pachines. Kakashi versus Zabuza. Boss Battle. Atentos, eh. Esto va a estar jodido. Y muy guapa la vez. Ahí está. Vamos. Se lo come y flipo. No. Vamos. No. Se lo muero del Kelvinado. Pero el shipment en esa de las dos te flas nocturno só. Bien. Como base. Hum. Bien. 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 Vale, ahora hay que tocar estrellitas Vamos No, 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 no... No, 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 no... En la custerda,енное hecho a una... Toma Toma Oh, la hice, la hice, la acción secreta, guapo, hostia, vamos, oh, dios, me ha costado. Oh, que no tengo chakra mientras tengo la leche, no, es igual. Bien, bien, mola pasar en el mapa del monte. Bien, bien, ahora estoy hinchando a todas. Uy, qué bueno, ¿quién puede hacer esto? Ah, estrellitas, vamos allá. Joder, todavía no. Merda, no. Eh, eh, ¿qué es eso? Hostia. Pónganse lo conmigo. Joder, venga, bien, bien, bien. Ya, ya termino contigo, chaval. No, no, no. Ah, ah. Acabo. ¿Cómo que no? Ah, vale, vale, ahora viene Boss Battle. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Habrá que tocar aquí botones a punta pala. Hostia, que rápido, tío. No, me ha crecido a tope. Hostia, esa mía. Vaya corte le ha hecho. La he hecho en corta yaca casi, que se me ve la sangre. Está bien. Ésta es mi amor, no. Me, me gustaron. Me también. Guapísima la batalla, en serio ¡Hostia, rango S! Madre mía Pero claro, juntando todas las batallas Me va a salir una B Menuda mierda Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Ahora podremos hacer la otra batalla Pero creo que lo voy a dejar aquí ya Vamos a ver la cinemática que salga ahora ¡Edo Tensei! No me da esta batalla Bueno, no me voy a dejar más tiempo, pero... Hoy fue muy bien, pero... Hace mucho tiempo que la batalla No, 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 no. Ahí está el mapa de la guerra, otra vez. No, no, no. No, 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 no. Ahora supongo que podré ver el mapa de nuevo, o saldrá otra cinemática, no me acuerdo. Ahora lo veremos. Los siguientes combates serán en la costa. Bueno, aquí está. Ahí está Doroy. Pues justamente lo voy a dejar aquí. Voy a dejar aquí ya la cinemática. La continuaremos en el siguiente episodio, que estamos aquí ya en la costa, en la primera compañía. Así que seguiremos la guerra en el siguiente capítulo. Y nada más. Like favoritos si os gustó. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Hasta luego.